Este es tu grupo Más y Más Quiero ver las varitas arriba, la gente más hermosa de esta noche Claro que sí, para todos nuestros amigos de Bolivia y el mundo entero Te canta Ramiro Morales y su grupo Más y Más El grupo más cumbiano de Bolivia ¿Cómo dice? Han dejado huella en tu vida, profunda herida en tu corazón Que tus ojos tristes lo dicen todo, te va la razón Olvida el pasado, empieza de nuevo, eso es lo mejor Que viviré el llanto llena de veras y el correcto Yo no soy un santo, ni tu salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor ¿Cómo dice? Cantamos Ojitos tristes, no quiero cantar Ojitos tristes, vuelve a tu encanto Y las manos arriba las palmas Y las manos arriba las palmas Eso, así se baila Ojitos tristes, no quiero cantar Ojitos tristes, vuelve a tu encanto Arriba las manos que sueñan las palmas Con el grupo más cumbiano de Bolivia Más y Más ¿Qué, qué, qué? Más y Más Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba A ver la gente más alegre ¿Cómo dice? Quédeme, ámame con ternura Bésame, muérdeme con locura Y la vuelta sensual Y esa vuelta sexy sensual Y esa vuelta sexy sensual ¿Cómo dice? Cantamos Si al despertar mi amor Tu alma no está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Si al despertar mi amor Tu alma no está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Si al despertar mi amor Si al despertar mi amor Si al despertar mi amor Tu alma no está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Múevan las manos De aquí para allá De aquí para allá Más y Más El rumbo más cumbiero de Bolivia Palmas arriba La palma que suene Palmas arriba La palma que suene Eso ¿Cómo dice cantamos? Mi vida, mi mundo, eres tú El alma, el alma, el alma, el alma, el ser Me guía tu calor, me das Y anoche me guía tu luz Y iluminando mi camino ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo jamás No podré olvidar Una vez más cantamos todos Jamás Tu forma de amar Me guía tu calor, me das Y anoche me guía tu luz Y iluminando mi camino Y las varitas arriba La gente de La Paz Arriba Saludos a nuestros amigos del Perú Que los visitan esta noche Amigos de la Argentina Palmas arriba La palma que suene Palmas arriba La palma que suene Y estoy Más y más En vivo Mi vida, mi mundo, eres tú El alma, el alma, el alma, el alma, el alma, el ser Me guía tu calor, me das Y anoche me guía tu luz Y iluminando mi camino Jamás Jamás Podré olvidar Una vez más cantamos Jamás Tu forma de amar Y el alma, 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 el Colombia, pasión, sentimiento Y esto es Más y Más en Vivo